Hola, mira, esto es grande. ¿Puedo grabar en el aeropuerto? Mira. Vamos a ver. ¿Pero puedo grabar en el aeropuerto? Estamos parados, mamá. ¿Puedo grabar en el aeropuerto? 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 Puedo grabar en el aeropuerto. Mami, mira, el aeropuerto. Muy buenas tardes desde la cabina de pilotos. Habla el primer oficial Francisco Razo. Le damos la bienvenida al aeropuerto de Tempú. La temperatura es de 30 grados. El cielo un poco nublado. Les damos la bienvenida y muchas más gracias por la preferencia de viajar con nosotros. Que tengan un muy buen día. Sabemos que muchos de ustedes tienen prisa. Sin embargo, es necesario que permanezcan en su asiento con el cinturón de seguridad abrochado. Hasta que sigamos en el edificio terminal. Muchas gracias. Gracias. Por disposición oficial, permanezca sentado hasta que la señal de cinturón abrochado se desplazó. El cinturón abrochado arriba del asiento sea apagada. Gracias. Official regulations ask that you remain seated until the fastened seatbelt sign above your seat is turned off. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!